Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida un día más al canal. Hoy vamos a hacer un brownie con muy poquitos ingredientes de boniato y sin azúcar. El boniato es perfecto para postres y repostería por su naturaleza dulce. Para esta receta te recomiendo que lo ases porque si lo cocemos o lo hacemos al vapor absorbería demasiada humedad. A mí me gusta asarlo en mi freidora sin aceite porque es más rápido y menos engorroso, pero puedes asarlo en un horno convencional. También se conoce al boniato como batata camote o patata dulce. Debes triturar las almendras con la avena unos pocos segundos hasta pulverizar porque si te pasas triturando la almendra comienza a soltar su aceite y nos va a quedar una pasta densa. Puedes usar otro dátil en vez de dátil medjul, en tal caso utiliza el doble de cantidad ya que el dátil medjul es más grande y carnoso. En cualquier caso asegúrate de que los dátiles no lleven azúcar añadido entre sus ingredientes. Si tienes sirope de dátiles puedes sustituir los 6 dátiles de la receta por 6 buenas cucharadas soperas de pasta de dátiles. Recuerda que el único azúcar realmente saludable es el que nos proporciona la fruta natural. No olvides que el cacao en polvo ha de ser cacao en polvo sin azúcar, de lo contrario la receta dejaría de ser saludable. Si utilizas un buen molde de silicona no necesitarás papel de horno ya que si lo dejas atemperar una vez fuera del horno no se va a pegar nada. Te aseguro que es un brownie que queda delicioso y super jugoso. Es perfecto para servir como postre en estas fechas ya que al no llevar harina ni azúcares es muy ligero. Si quieres jugar con los contrastes puedes servirlo en el plato con una salsa ligera de frutas. Aunque los brownies sean jugosos por dentro realmente estarán hechos cuando al meter un palo de brocheta o una puntilla estos salgan limpios. Al igual que hacemos la prueba con los bizcochos tradicionales. Para adornar te recomiendo usar chocolate con el más alto porcentaje de cacao que encuentres. Para que un chocolate sea lo más saludable posible entre sus ingredientes no ha de haber azúcar o en caso de que lo haya debe estar en último lugar. Esto es así porque los ingredientes se ordenan de mayor a menor proporción en el producto. No olvides derretir el chocolate en el microondas en tandas de 30 en 30 segundos para que no se queme. Ya ves que este brownie es tan fácil de hacer como triturar y hornear y te aseguro que está delicioso. Ya ves que no tiene ninguna complicación. Me parece un postre fantástico para estas fechas porque con muy poquitos ingredientes y en un momento vamos a tener un postre que nos va a cundir para mucha gente. Ya que con solo un pedacito nos va a quitar ese antojo de dulce y vamos a quedar satisfechos. Te aseguro que es una golosada y que está buenísimo. Pruébalo y me cuentas. Si te ha gustado el vídeo ya sabes dedito arriba, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos vídeos y comparte con los tuyos. No olvides que estamos ya finiquitando el año y que están a la venta mis agendas de abrir esparragos con 4 menús semanales completos de temporada. Tanto en versión vegetal como en versión omnívola. Te dejo por aquí el enlace y recuerda que puedes verme en mis redes sociales donde comparto contenido casi a diario. Te lo dejo por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.